Bajo el eslogan Luz Verde Acción, transcurrirá la cita que agrupa a cineastas de 19 países del área. Cien Fuegos tendrá presencia durante las jornadas con la participación de Jawa TV y la productora audiovisual Capel, encargados de transmitir lo que acontecerá en el festival desde una de las salas de proyección. La selección oficial del festival la integran 119 filmes. Se suman países como Argentina, Brasil, Colombia, México, Chile y otros. Por su parte, Cuba tiene unas 30 obras. Esta edición 44 contará también con una muestra no latinoamericana en la que figuran filmes de España, Estados Unidos, Finlandia, Hungría, Alemania, Líbano, Bélgica y otros. Alien Armas Enríquez, Notizur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!